Hoy les voy a hablar sobre un juego. Si no lo conoces, por favor no intentes buscar ni descargar. Es un juego horrendo. De hecho mejor les diré los tips para tener todas las escenas. Para tener a los dos personajes debes comprar todos los accesorios de la tienda. Para tener todas las escenas del primer personaje con el muñeco. Debe tener toda la ropa. Para tener las escenas del segundo personaje. Debes usar este mueble. Y el personaje debe usar el diaper. Y debes usar este otro mueble en afternoon para dormir. Y este otro mueble para comer. Para aumentar los valores del segundo personaje. Debes pick up al primero y acercarlo al segundo. Como otro consejo. Los muebles que se pueden usar les aparece un icono blanco encima. Cuando colorea no hay acciones por hacer.